¿Qué pasa, poléros? Soy Kiria y estamos de vuelta con Tera. Sabéis que cuando quiero comentar algo, me abogo a jugar y yo lo comento. Para daros noticias e informaros con cosas. Ya sabéis el juego, ya sabéis el canal. Por eso, mientras que juego con mi sexy Valkyria, os voy a ir hablando. Así que atento al juego y atento a lo que os voy a comentar si sois seguidores del canal o si sois nuevos al canal y estáis viendo este vídeo. Es importante. Vamos a darle caña. Lo primero es deciros que estoy probando un par de cosillas. Entre ellas he cambiado alguna configuración del audio. Ya sabéis que cuando grababa se oía una PC de disco raro y se me muteaba un poquito la voz. Ya de por sí, que cuando hablo no se me entiende porque soy de pueblo y hablo muy rápido y se me brilla la lengua. Pues claro, no me entiende ahí. Así que se me clava el hambre con la gana de comer y se me jodía el audio. Y me jodía bastante. Ahora parece que no he podido solucionarse o reventar, fisear. Y va bien. Otro punto a favor es que OBS se ha actualizado y ha metido un nuevo codificador NVIDIA. Lo estoy probando por las opciones que trae. Es para la gráfica nueva. Pero aún así entra en un par de opciones que a la mía se le viene bien y perfecto. Vino para allá porque tengo ahí mi torre con mi piezo gráfica. Bueno, vamos a jugar con la Valkyria, ¿vale? Y os comento. Aquí tenéis una pensión, ¿eh? Esperemos que vaya fino. Les recordad que una prueba. Lo mismo no va fino, lo mismo va bien. Lo primero es deciros que Tera va a traer un evento con el playa 1 para la ground. Vamos, el Poo. Todavía lo he enseñado. ¿A qué viene esto? Pues, como ya sabéis, la empresa que distribuye Playa 1 para la ground en Mobile Strengths in Studio. La misma que se ha hecho con los derechos de publicación de Tera Mobile. A lo que yo creo que por eso van a traer un evento de Tera. Yo creo que es por eso, ¿eh? No me aseguro que sea por eso. Así que, hombre, no le encuentro otro motivo de por qué van a hacerlo. Sinceramente. Si no, ¿para qué quieren hacer un evento tan raro? ¿No? No le interesa a ellos, digo yo. Ahí. No, si da igual. Si va a quitar vida. Uy, 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 uy. Así que yo creo que por eso van a traerlo. El evento es bueno. Será máquina para ganar cosméticos. Para... Para ponernos el caco de Poo y cositas así. A quien no le gustan los valles royales, pues le va... Le va a freír un huevo todo. Así que tampoco es... A ver. Revienta ahí. ¿Qué más cosillas? Recordar... Recordar que tramito por Twitch. Es un dilema que habla con Guti. Ya sabéis que no es Guti. Eh... Sobre qué hacer sobre Twitch. Si transmitir en Twitch, transmitir en YouTube. Eh... Yo, aunque soy... Aunque tengo mi estudio en marketing digital. Bueno, marketing online. Eh... CEO, comitimadity y todo eso. Eh... Lo más normal... Es optar siempre por toda la vía posible. Es decir, lo suyo sería transmitir por Twitch, transmitir por YouTube, transmitir... Uy, 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 que estoy sin vida, colega. Pero también, lo suyo es dedicarse a un público objetivo. A ver si. Si mi público está en YouTube, debería dedicarme a mi público de YouTube. Si mi público está en Twitter, debería dedicarme a mi público de Twitch. Pero por lo grande... Eh... Lo otro interesante es coger... Que voy a morir, por cierto. Es coger y... Eh... Intentar abarcar toda la vía posible. Para poder agarrar todo el público posible. Pero claro, eso lo que hace es... Eh... Digamos... Hostia. Si no había hecho aún el ataque, hijo de la gran... En fe, ya está. No pasa nada. Lo suyo sería que mientras más se amplie el abanico por donde uno distribuye su material. A más público atrae. Pero claro, ahí ya tendría yo público sementado. El dilema que tengo. Estoy pensando tanto dejar Twitch para los gameplays directos de que a mí a YouTube. Y tú dejarlo cuando para cuando dibujo. Porque ya sabéis que soy dibujante. Eh... Porque a mí tal amor. Yo lo admito. ¿Por qué estoy en Twitch? Estoy en Twitch por lo económico. Vamos a ver. No hay que ser tonto. ¿Por qué la gente tramita en Twitch? Porque no hay una gran comunidad en Twitch. Y ahí pues te van a ver más. Y me da más, te vean más opciones, hay adonaciones. Más opciones hay que hacer partners. Los juegos importantes se centran en los streams de Twitch para ser, digamos, partners de un juego. Son muchas cosas a tener en cuenta. A la hora de usar Twitch. También YouTube cada vez está peor. Las cosas como son. YouTube cada vez tiene una especie de bugs raros. O joder copyright. Para ti, para tal. Yo digo esto para que os concienciéis. Concienciéis, como se diga. ¿Qué crees de esto? Pues bueno, que sepáis que... ¿Por qué cada vez los streamers se van más a Twitch? Por el tema de YouTube. Pensad en que... Intentarse a consumidores de Twitch. Ya sé que para mucho es más fácil ver YouTube. ¿Por qué es más fácil? No hay problemas de resolución. Ya sabéis que para que podáis cambiar lo que es el tema de lo de la resolución. El streamer tiene que tener pan. Mucho rollo. Por eso... Antes de no tocar polla. A ver si no se va a un perfil. Póngelo tomado. Es muchas opciones. Porque por un lado os gustan más a YouTube. Y por otro lado porque los streamers se van a Twitch. YouTube también como plataforma para tremear. Pero YouTube te ha pensado para subir vídeos. Ahí está el dilema. Que ya os lo he comentado en muchos vídeos. Pero yo lo sigo diciendo siempre. Que es mi... Yo es que yo como... Yo es como si estuviera pensando en alto con vosotros. ¿Vale? Mi público objetivo es en YouTube. Si yo hago un vídeo en YouTube. Os va a llegar a todos. El aviso. Lo vais a ver. Siempre tengo un mínimo de 5 a 10 personas. Si lo hago en Twitch. O estoy yo solo. O tengo dos o tres. O entran y se salen. Y es porque en YouTube buscan lo que buscan. Buscan ver, pues... El Apex. Buscan ver Fortnite. Buscan ver Battle Royale. Y yo soy... A ver. Yo soy el único Battle Royale que juego. Porque se me da bien bien. Es SpoonMobile. Y ya está. Vamos. No me busques más. Que no voy a jugar otra cosa. Un segundo y por cierto. Una polla tengo que ir. Hola. Hola. O sea, que no. Eh... Jun... Audrey... Ah, pero esto no lo he oído de antes. Una mierda se va a ir a hacer esto. Pero bueno. Era... Era por ahí. Pues eso es mi dilema de existencia. He pensado en eso. He pensado en dejar Twitch una temporada. Para el tema de los directos. Y dedicarle a ser directo de dibujando. Y atraer al público. Porque me interesa. Tanto por mi portafolio. Como mi currículum. Como mi experiencia. Como todo. Eeeh... Dedicarme a eso. Los live plays. Y el directo además. Al YouTube. Y mi canal. Y dedicarme nada más que a Twitch. Alguna vez. Si te haces directo. Pues lo haría en mi canal de Twitch. De videojuegos. Y los directos de dibujando. Lo haría en mi canal de dibujar. Que sabéis que en Twitch. Puedo dibujarme como Frank Van Corvo. Sin problema. Mirad. Acá hay tres. Por lo mismo me he reventado. Porque había dos. Porque muchas veces. Lo he visto si colasen. Y eso. Y... A ver. Claro. Si me dedico ahora. A hacer mucho directo en Twitch. En mi otro canal. El de Kiral Samu. Como los de Abandones. Pues también es malo. Es que es una mierda humana. Pero bueno. De lo que parece. No se fará que opináis. O si queréis. Que le dame vuestra opinión. Me lo podéis decir. Sabéis que es siempre bienvenida. Pero más o menos. Yo ya tengo una idea pensada sobre eso. Y ya veré lo que hago. Eeeh... Vienes a ver que no me maten. Porque te me ha matado antes. Cabrón. A ver. Así ya no me matan. Tú. Que esto nada más que... Aquí va. Pero lo malo. También es que... Youtube ya está tan quemado. Que uno dice. ¿Qué hago? Pues... Es que... Haga lo que haga. Siempre va a haber alguien que no está haciendo. O lleva más tiempo que tú haciéndolo. No tendremos que ser lo mejor. O peor. Pero ya habrá alguien que seguramente ya lo esté haciendo. Es el tema de... 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 De youtube. Que solamente ya haya alguien haciéndolo. Quita vida eso. O yo me lo he flipado. Coño. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez el otro día pude matarlo sin problema y hoy yo puedo matarlo? Muy bien. Oye, 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 oye. Ahora lo que voy es lo que voy. Que voy a morir. ¿Otra vez? Venga, hombre. ¿En serio, tío? Una mierda esto, eh. Yo tuya lo hice. Ahora, ahora hay otro. Que mierda, joder. Hay que tambor juntos. Es imposible. Es imposible. Imposible. No. Imposible. Voy a tener que dedicarme a esas misiones si quiero subir, si quiero navegar. Es imposible, tío. Es imposible. Por tema ese. También hay que joder transmitir en Twitch para que no me vea nadie. A ver, nadie. Que más me vea es patando a cero, pero claro. Uno quiere que cada vez seamos más. Antes tenía mucha comunidad, antes me veía mucha gente. Pero claro, me he tirado mucho tiempo sin transmitir y la gente se pierde. Es lo que hay. También ahora todo el mundo se lo ha ido al Apex Studio, al Apex Legends. A mí me va el Apex Legends. Porque mi AMD, mi microprocesador es muy bueno. Pero los hijos de su madre lo han puesto para que Intel ha pagado para que funcione en Intel. Funcionan todos, pero hombre, si tienes Intel, pues mejor, ¿verdad, hijo de puta? Ahora, pero en fin. Y el caso ese. Por eso, jode. Vamos, jode tela. Un segundín, antes de nada. No creo que pueda ir, pero bueno. Y el dicho y el caso ese. Otra cosa que te dan cuenta. Y es que, se lo más seguro, que vuelvan los vídeos de Ayo. Bien. Mucho me pedís guías. Yo ya os voy avisando, ¿eh? Mucho me pedís guías. Lo malo de las guías. Que requieren tiempo para hacerla. Es lo único malo de las guías. Que requieren tiempo para hacerla. Es decir. No voy a coger a entrar al juego y decir. Voy a grabar una guía. Sí, sí. Se podría hacer perfectamente. Pero yo si no soy. Es decir. Yo si no soy en el sentido de que tengo que coger e informarme bien. O por lo menos no intentarlo para no traer una patata de guía. Por lo menos informaros para no traer una patata de guía. A ver si es informándome. Y la guía se queda un poquito escasa. Me deja alguna cosilla en el quintero. Porque yo no soy de esas guiones. A no ser que sea de esa guión. Pero es lo que suele pasar con las guías. No tengo tiempo de arrepentir esas guías. Ahora mismo en Ayo. La guía que hace falta. Que ya estarán hecha toda. Es sobre la distancia. Y ya simplemente a la espera de la Ion 6.5 y de la Ion 7.0. Estoy también introduciendo un nuevo juego al canal que es Patch of the Side. Os estoy invitando a jugar a PowerSide. No me llevo nada con invitaros. Es decir. No tengo ganancia. No estoy afiliado con el juego. Ni nada. Es un juego que me encanta. Que me gusta. Y os lo estoy trayendo para que no juguéis. ¿Vale? Ni más ni menos. Y por cierto. Me voy de aquí. Porque creo que tengo un teleport. Esto no es puta mierda. No. Eh. No. No tenía para irme a... Burba, Buscan, Scroll. Pues ya está. Me va a tocar coger... El caballo. Y eso. Eh... No estoy afiliado con el juego. Ni si es padre de la empresa ni nada. Ojalá. Pero es un juego que me encanta. Siempre me han gustado los juegos tipo Diablo. De siempre me han gustado los juegos tipo Diablo. Y por eso os lo traigo. No tenéis más... Más historia, eh. No tenéis más historia. Eso, ¿vale? Por eso yo lo muestro. Y de hecho quiero hacer guía. Ya os he tenido una primera guía para novatos. Los 10 tips sobre Patch of the Side. Aunque está dividido entre vídeos. Por no ser un vídeo de una hora. Pero... Yo creo que viene bien... Eh... Verlo. Recordad que es PowerSide. Lo podéis bajar tanto... Eh... Por Steam como en su página web. Eh... PowerSide.com Y ojo... Está traducido al español. No doblado. Porque la bosa tampoco interesa. Está traducido al español. Y... Mola. Si queréis jugar a un MMO... Original. En el sentido de que... Bueno... Lo tenéis todo en el vídeo. No voy a explicarlo porque ya tengo varios vídeos aplicando que hay para ver el side. Pero mola. ¿Vale? Eh... Yo os lo recomiendo que le den una pequeña oportunidad. Si os gusta la acción MMO de Vida Asisométrica. Eh... ¿Qué MMO me...? Uy, que hay que un mosquito o algo. Eh... Ya os he dicho que va a venir a Ion. Eh... No sé si trae Linea G2. Recordad que Linea G2 estaba... Uy, eso que se le pone arriba acá, eh. Ah, vale. Recuerda que Linea G2 sacó el... El servidor ese clásico. No lo jugué muy poquito. No sé si volveré a jugar. No sé si os gustaría ver Linea G2. O Blade and Soul. O Black Desert. Lo que pasa es que Black Desert está un poco bien. Pero bueno. Estoy a la espera de los ARK. Para traer a la espera de los ARK y directo. Mmm... No me pide... A ver, guía. Eh... No sé si os voy a traer guía de juegos. Pero... No tengo tiempo. ¿Por qué digo que no tengo tiempo? Pero si os voy a traer guía de PowerShell. Porque recordad que he estado un MERS muy malo. Bueno, malo. Muy malo. No me está muriendo. Pero he estado enfermo. Eh... Y he aprovechado para jugar lo poco que he podido. Y me ha dejado mi... Pequeña enfermedad. Uy, se ha quedado pillado ruido. Se ha quedado pillado ruido de Teleport. Buena mierda. Bueno, lo poquito que he podido jugar. Eh... Según me he encontrado mejor o peor. He aprendido bastante de PowerShell. No he aprendido como los proyectos que hay por internet. Que me dicen que es juego fatal. Pero he aprendido lo suyo como... Lo suficiente como para poder enseñar a los nuevos. Por eso, si me veo con la capacidad de hacer alguna guía medio interesante para ayudar a todos los nuevos. Claro está. Y es de bien sabido. Que buena teja de puta. Y es de bien saberes popular. Que si eres un pro, no vas a buscar guías de PowerShell. Si eres un pro, lo único que puedes llegar a buscar son... Eh... ¿Cómo se dice? Son de estos... Buil. Vino de buil. Por eso lo veo una gilipolle. Y me quiero teletransportar. Ah, no puedo. Pues, hagamos las patas. Por eso veo una gilipolle que si eres un pro, te meta en vídeo de gente que hace vídeo para novatos. Y diga que juegas fatal. Eh, eh. Menos aire. Lobo. ¿Vale? Bien, eso por ahí. Eh... Ya digo, si tenéis algún MMO, ya me lo habéis dicho en otro vídeo. Tengo que probar Neverwinter Night. Lo sé. Neverwinter lo tengo que probar. Está en mi lista para probarlo. Y está por ahí. Bueno, yo espero como llego allí. Oye, esto... Tengo que matarlo. Tengo que matarlo en otro. No se diga que yo no tengo la que. No tengo la... No tengo la que para matarlo en otro. Ah, pues ya... Ah, ahí está. Número 2. Ah, porque está abajo. Ahí está. Pues ya está. Eh, lo he dicho. Lo que estaba diciendo. Que ya sé que me dijiste varios juegos para jugarlo. A ver si me acuerdo y lo pruebo. ¿Vale? Pero no sé... ¿Play and Soul cómo va? ¿Molaría jugarlo? ¿Play and Soul? Recordad que cuando empecé me encantó el juego. Y tuve mucho hippie, pero... Fue cuando jugué en el servidor ruso. Cuando no jugué en el servidor americano. Bueno, perdón. Europeo. Había tal cantidad de bots que me quitó la gana. La verdad. Pero ¿cómo lo veis? ¿Cómo está el juego lo que jugáis? ¿Me hace la pena jugarlo? Está medio interesante. ¿O ha decadido? O ha decadido. Muy bien. O ha decaído. Me hace la pena intentar probar el lineaje 2 o qué. También me gustaría traeros a probar juegos de Android. Lo que hace que... Ya respeté porque ahí era muy chulo. El problema es que no sé cómo grabarlo. A ver, no sé cómo grabarlo. No tengo ningún medio para grabar móvil al PC. Sería usando un emulador. Y ya sabéis lo que pasa con los emuladores. Que algunos van fatal. Tengo BlueStack. Pero tengo la versión 3 y la versión 4. Y algunos... No sé por qué. Pero suelen tener a veces bug gráfico. Y... La verdad que no mola. No me mola jugar con bug gráfico. Bueno, eso es el D&M. Ya veis que os puedo traer. Porque recordad que mi canal... Es D&M. Y es lo que hay. Oye, pues me está dando experiencia esto. Oye, me tenía que haber curado la experiencia. Mira cómo tengo abajo. No sé la barra de experiencia. La tengo chula mierda. Pero bueno. Recordad que Tera es el juego más visto. Y más buscado en mi canal. Por... Tal vez diréis. Qué cabrón. Por eso has subido un vídeo jugando a Tera. Para hablar. No. He subido un vídeo jugando a Tera. Para hablar. Porque cuando estoy grabando. Ahora mismo. Ahí actualmente. Hay mirar con el día por la mañana. Y los mirar con el día por la mañana. Aion está en mantenimiento. Si no. Me hubiera puesto a jugar a Aion. Sabéis cómo está. Aion en mantenimiento. No puedo grabar a Aion. Como es. Lógico. Pero en fin. Ah, sí. Aún puedo hacer las cuerdas. Perfecto. Mira, pues mira. Eso que me llevo. Por eso no he grabado a Aion. Vale. Pero me gustaría ver que... A ver si algún de mis amigos que me mole. Para jugarlo. Warframe me está comentando. Que también me gustaría jugar Warframe. De hecho ya lo tengo actualizado. Pero no sé cómo está la comunidad actualmente. De Warframe. Recuerda que me apasionan los shooters. Aparte de los MMO. De hecho. En mi lista de juego favorito. Están los shooters. Y luego vienen los MMO RPG. Vale. Bueno. Mi cadena está dedicada a los MMO. Y no voy ahora a subir shooters. Porque no lo vería nadie. Y menos vosotros. Que si me seguís. Porque oculta los MMO. Vale. Y hacedme caso. Que ya he hecho la prueba. Quien irá. Subir shooters. Al canal. Y no lo ve nadie. Porque no sale. En la lista. No sale. En la. En la búsqueda. Ni tampoco. Lo que me seguís. Vaya a verlo. Porque. Por eso. Me seguís. Por el tema de los MMO. Por eso. No debería subir shooters. Al canal. Porque no va a ver nadie. Como mucho sería. Jugarlo en directo. Hostia. Que tú sin vida. En serio. Han. Han nerfeado a esta. O que. Coño. Siempre. Siempre ha tenido tan poca. Digamos. Como se diría. Eh. Tan poca defensa. Y tan poca vida. O es que se me ha jodido algo. O es que para ti. Para tan. O que. Lo veo. Muy blandita. La verdad. Pero bueno. Ya sabéis. Mi historia de siempre. Que. Siempre está aquí. Le buscando. Lo mejor para suscriptores. Eso ya. Eso ya lo sabéis. Eh. Como podíais vosotros. Ayudarme. Ya sabéis que. Un buen. Follower. Un buen. Seguidor. De un canal. Siempre. Eh. Si le gusta el contenido. Pues intenta ayudar a su. A su streamer. A su youtuber. O como quereis llamarlo. ¿Cómo podíais vosotros colaborar? A ver. No voy a decir que colaboréis económicamente. Porque eso ya viene en cada uno. Y una gilipoller. Porque no vais a colaborar. No digo. Mejor dicho. No digo. Como colaborar económicamente. Pero podíais vosotros. Yudar de una forma muy sencilla. Lo primero es. Compartiendo el canal. Por las redes sociales. Si veis algún vídeo. Podíais darle a me gusta. Y luego. Dale al botón. Compartir. Compartir un botón. O grupos. Si te hay un grupo de amigos. Que juegan a todo un juego. Esto. Pues mira. Pues viene bien simple. Para. Digamos. Ayudar. Al que digamos. Invierte tiempo. En traer. Este material. Porque esto. Hay que invertir tiempo. No ahora. Como cuando uno juega. Pero hay que invertir tiempo. Y una forma de ayudar. Para que el canal crezca. Porque mientras más crezca. Que el canal. Mamito. Vamos a hacer. Y. Más diversión para todo. ¿No? Digo yo. Es por aquí. Si. Es por aquí. Pues es una forma de ayudar. Compartiendo. También. Si comentáis en el vídeo. Google lo reconoce. Y lo comparte. También. Si. A lo mejor. Todo lo ha cerrado. También. Le dais a me gusta. Eh. También. Youtube. Lo mueve más. Hay muchas formas. De que el vídeo. Y el canal. Se muevan por Youtube. Y ahí. Comentando. Y dándole a me gusta. Y compartiendo. Es obvio y fácil. Primera historia. A mi no me habla sin. Ya que estoy. Vamos a coger todas las. Todas las. Y vamos a hacerla. Bueno. Lo que más. Lo que más. Lo que más. Me trae. De cabeza. Es el tema. Del. Del. Yo también. Creo que tengo que. Aunque. Aunque. Sea una plataforma de stream. Para tremear. Yo creo que en realidad. Lo que. Lo que. Más funciona. Son los eSports. Es si. Lo juego competitivo. Es lo que más funciona. En Twitch. Si uno juega un Valde Royale. Uno juega un LOL. Uno juega un Dota. Y cosas así. Pero van a ver mucho. Que de hecho. Os digo. A veces juego un LOL. Y quiero. Probar Dota otra vez. Hace mucho año. Probe Dota. Pero quiero volver a probarlo. Y comparar Dota con LOL. Que os gusta. Os gustaría un video. Análisis. Una comparativa. De Dota y LOL. Como daría eso. No sé si Sitte. Pero bueno. Si Sitte. En ese idiota. Que no sé si otro lo ha hecho. Ha comparado Lord con Dota. Seguramente sí. Vamos. Igual que habrá comparado Lord con Hero of Stone. Un juego que me encanta. Y por detrás. Si a. Estar viendo a Pique. O como a Smite. Que de hecho. Hay juegos que me gustaría. Que me gustaría. Reflotar en el canal. Y ya veremos. A ver. 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 Que es lo que hay. Vale. A la mierda. Venga. Me acabo la cuenta. Y acabo el video. Vale. Recordad vuestra opinión, sabéis que en mi canal acepto crítica constructiva Podéis decirme si el audio va bien ya, el micro Aunque yo luego voy a escuchar el vídeo Luego habrá que decir así, el micro va bien, el que no va bien eres tú, cabrón Pero en fin, ya sabéis Y deciros que, bueno, tengo varios proyectos en mente Que espero realizar próximamente Eh, había, a ver, 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 a ver Vale, vale, vale ¡Oe! Y eso se llama cachau en la boca Vale, tengo que decirlo, no tengo ni putida como he hecho eso Mira, va, toma, 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 toma Yo me lo doy a... A ver, así Oye, me ha molado Creo que lo he hecho mezclando el F4 y el F4 Vamos a ver si me sale ahora, vamos, vamos a intentar entrenar Vamos a ver, hago así, 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 así Ah, oh my A ver, así, así como lo he hecho Mola Mola, a ver, la barquina mola un cojón Eh, pero se ve que es un poquito blandita Una meca de asesino Con polear Eh, que está muy buena Que polla Voy a poner aquí para hacer la foto Deja ya de invocarme a Bubba Se le Bubba ahí Y claro, Bubalu Ahí, fotaca Di patata No, no he hecho patata, pero bueno, pasa nada Lo he hecho apoyar, ya sabéis Que mi mentalidad es mi cosas Vuelve a Ion al canal Mmm, no como pasa guía, pero bueno, no sé Juega con el moquito Quitando cosillas Vuelve más MMO Recordad que voy a dedicarme también a jugar mucho al Pacho Al Sight Un MMO de vista simpática que me encanta Que espero que os guste y lo probéis Y venden más cosillas Y... MMO de MMO Hidrato Y a ver como hago el tema de YouTube a Twitch Que estoy loco perdido Y ya está Mientras que Tabuka por ahí una moneda que se ha caído Me despido Soy Kila Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y esto era Ah, así, así, así No, tampoco como era Es que nunca me acuerdo del código de Que tengo el código para cambiar de escena Ahora sí Adiós Adiós Adiós